Ajá Fiorella Brossin represent the house Mr. Finfi Yeah Yeah Mira todo el funk que te traigo papi Mueve tu cuerpo pa'lante Que tú me haces sudar Movimiento de cintura Mami me hace excitar Baby te tira pa'l frente Y tú lo haces pa' atrás Movimiento de cintura Mami me hace excitar Funky te funky te funky te funky Dale pa' Funky te funky te funky te funky te funky Con el cuerpo pa' atrás Funky te funky te funky te funky te funky Dale pa' Funky te funky te funky te funky te funky Con el cuerpo pa' atrás Funky para toda la banda Si eres la más de niñas esperadas Le gusta cuando muevo las chapas Todas las niñas pidiendo revancha Hubi, bomber, cadena labial Todo lo que te haga brillar Moviendo el cuerpo pa'lante Movimiento de cintura Mami me hace excitar Funky te funky te funky te funky Dale pa' atrás Funky te funky te funky te funky Funky te funky te funky te funky Dale pa' atrás Funky te funky te funky te funky Funky te funky te funky te funky te funky te funky Con el cuerpo pa' atrás Funky te 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 funky Dale pa' Funky te funky te funky te funky te funky Con el cuerpo pa' atrás La Loba Antonella Hey yo fellow Warner Beats Otra más de Altillo Records Altillo Records Vente papi Vente papi Mr. Vinci Para darte Todo el funky Don't seem representing the house Ponte pa' atrás Funky